Sin descuidar la oración Amado Dios, son tantas las ocupaciones que tenemos algunos días que quisiéramos que fueran más largos, pues en muchas ocasiones no logramos terminar todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, aún con tanto trabajo, ayúdanos a no descuidar nuestro tiempo de oración. Que diariamente busquemos alimentarnos espiritualmente, que esa sea nuestra prioridad, que no le demos más importancia a lo demás, que seas tú el que esté en primer lugar. Es nuestra comunión contigo la que nos permite experimentar esa paz en medio de la tempestad. La energía necesaria para empezar cada mañana y el descanso que necesitamos después de un largo día de trabajo. Es nuestra comunión contigo la que nos va transformando poco a poco, llenando nuestra vida de amor, paciencia y compasión. Hemos comprobado, Señor, que a medida vamos dedicando tiempo a conversar contigo, nuestro yo ha ido menguando y tú te has exaltado mucho más. Somos más fuertes para soportar los problemas y más prudentes a la hora de hablar. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre amado, a ti que pones el sentir como el hacer, permítenos contemplarte cada día y que nuestro amor por ti crezca más y más. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video!